Islam Makachev está ansioso por tener en sus manos a Charles Oliveira cuando la UFC regrese a Abu Dhabi. Sin lugar a dudas, los dos mejores que su división tiene para ofrecer con asombrosas rachas finalmente ajustarán las cuentas por el título vacante en el evento principal del UFC 280 el 22 de octubre. Ha sido un camino un poco salvaje e incierto llegar a este punto para cada uno. Sin embargo, Makachev se siente aliviado de tener todo oficial después del reciente interés de Oliveira en tomar una dirección diferente menos meritocrática. Charles es muy bueno, tiene una buena racha de victorias, venció a muchos oponentes duros, pero para mí es vergonzoso cuando el campeón de peso ligero en la UFC pregunta por alguien como Nate Diaz o Conor McGregor, quien ganó su último combate en el peso ligero hace como 5 años, dijo Makachev. Intentó llamar a Diaz y a McGregor, pero se le olvidó mi nombre y cuando le preguntaban por mí decía que necesitaba dinero o algo así, pero cuando enfrentó a Dustin Poirier o Justin Getchy, no pensó en el dinero. Desafortunadamente para Dubrón, no está cumpliendo su deseo de luchar por un título en su país de origen Brasil y además primero tendrá que recuperar el oro. Oliveira logró hacer el tipo de historia equivocada antes de su último combate contra Justin Getchy en mayo, donde no dio el peso y se convirtió en el primer campeón despojado de su título por tales razones. Se hicieron argumentos antes de la finalización de la pelea de Getchy, de que Makachev se había ganado su oportunidad con su larga racha de 9 victorias consecutivas, que desde entonces ha extendido a 10. Cuando llegó el momento de poner tinta en el papel para este choque inevitable, el nativo de la gestión señaló que la UFC insinuó que debería enfrentar al hombre contra el que Oliveira ganó originalmente el título, Michael Chandler. Él estaba poniendo excusas, dijo Makachev, esto es vergonzoso porque dijo que tenía que luchar una vez más o algo así, pero la UFC le dijo, si no aceptas esta pelea, le daremos la oportunidad a Michael Chandler, es por eso que tomó este combate. Ha perdido 7 veces en la UFC, no se enfadará si pierde una vez más, sus oponentes lo terminaron 7 veces en la promoción y es el campeón en mi división, estoy muy molesto por eso. La totalidad de la intriga del enfrentamiento depende del choque estilístico, a pesar de la violencia que cada uno ha expresado. Ambos son luchadores sensacionales, Makachev con su lucha libre y Oliveira utilizando su jiu-jitsu brasileño. Si bien también han demostrado que se manejan más que bien de pie, es casi una garantía de que sus fortalezas serán puestas a prueba, ya que Makachev nunca rehuye donde es mejor. En el caso de enfrentar a Oliveira, Islam cree que es un área de la que le ex campeón ha estado protegido durante su racha actual de 11 peleas. Todos los que dicen Dustin Poirier o Justin Getchy, todos son viejos, tienen dinero y no desafían, dijo Makachev. Tenemos sangre nueva, yo, Mateus Gamrot, Benildarius. Estos son tipos realmente duros para él, porque Dustin Poirier o Justin Getchy nunca luchan, solo golpean. Es por eso que esta es una pelea complicada para él. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones de Islam Makachev. Kamaru Usman ha explicado por qué no cree que Conor McGregor vuelva a ser campeón de la UFC. Aunque McGregor, 22-5 en las MMA y 10-3 en la UFC, un ex campeón de dos divisiones se expresó interesantes a fiar tanto al campeón de peso Walter Usman como al ex campeón de peso ligero Charles Oliveira en su regreso, Usman ya no ve el fuego de McGregor. El ascenso de McGregor a la gloria estuvo bien documentado, pasando de la asistencia social a convertirse en la mayor estrella de la UFC. Ahora que ha logrado sus objetivos, Usman se pregunta si la motivación de McGregor estuvo alguna vez en el lugar correcto con respecto a convertirse en campeón. No necesariamente ha terminado, pero lo ha hecho como campeón, dijo Usman. Esta es mi perspectiva porque cuando peleó con muchachos, estudió sus corazones. Cuando miro peleas, miro su corazón y para mí está acabado. Ha terminado porque no sé si el objetivo era conseguir dinero. No sé si fue eso porque hay una historia sobre él. Estaba arruinado. Para mí parecía que se trataba de no estar arruinado, de conseguir dinero. Entonces, entiendo eso. McGregor no ha competido desde que se rompió la pierna en una derrota por knockout técnico ante Dustin Poirier en julio del 2021. Mientras tanto, Usman defiende su título contra Leon Edwards en el evento principal del UFC 278 el 20 de agosto. Si supera a Edwards, Usman admite que él no diría que no a una pelea con McGregor, pero duda que la superestrella irlandesa la acepte. Él podría llamarme, pero eso no significa que vaya a pelear conmigo, dijo Usman. No es necesariamente que lo protejan, porque es más grande donde puede elegir, donde puede tomar sus decisiones. Él es así de grande. Connor te puede decir, voy a pelear contigo mañana, y todavía va a vender un millón de compras y absolutamente tomaría ese cheque. Uriah Hall anunció el miércoles que se alejará del mejor deporte del mundo. Una vez finalista de Ultimate Fighter y con victorias sobre algunos de los mejores pesos medianos en la historia del deporte, como Anderson Silva, Chris Waitman y Mousasi, Hall se retiró después de derrotas consecutivas por decisión ante Andre Muniz y Sean Strickland, que antecede a su racha ganadora de cuatro peleas. Con gran tristeza me alejaré del mejor deporte del mundo, escribió Hall en su página de Instagram. Voy a extrañar al increíble personal de la UFC que se ha convertido en una familia y a los mentores que he conocido en el camino. La UFC me ha dado la mejor oportunidad para salir completamente de mi zona de confort. A lo largo de los años me he enfrentado a algunos de los mejores del mundo al más alto nivel. Aunque no alcancé el rango de campeón mundial, obtuve algunos de mis mayores logros de las artes marciales mixtas y eso fue enfrentar mis miedos y ser un campeón en la vida. Uriah Hall compiló un récord de 17 victorias y 11 derrotas como luchador profesional de MMA, ganando 10 de 19 combates bajo la bandera de la UFC. Uriah ganó el campeonato de peso mediano de rey del combate antes de unirse al TAF en 2012, donde ganó tres combates de exhibición en su camino a la final de peso mediano contra Kelvin Gastelum. Quiero agradecer a los increíbles fanáticos, ustedes hicieron del deporte lo que soy, escribió. Es más importante tener a las personas adecuadas cerca, que se preocupan por ti y te animan a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Quiero agradecer a mi equipo, mis entrenadores, mis amigos y mi familia que siempre estuvieron a mi lado. Todos vosotros habéis sido el motor que me animaba a diario. Por último, quiero agradecer específicamente a Dana White por darme la oportunidad de chocar con los gladiadores de hoy en día. Gracias por apoyarme siempre en las buenas y en las malas. Para la próxima generación, ustedes son el 1% de los mejores atletas del planeta. Será un placer ver a dónde toman este deporte desde aquí. Yo estaré viendo. Jan Blachowicz cree que él debería ser el próximo a enfrentar al campeón de peso semicompleto de la UFC, Jiri Prohaska. El nativo de Polonia acaba de vencer por detención a Alexander Rakic en mayo. En el tercer asalto, este último sufrió una brutal lesión en la pierna, por lo tanto se finalizó el combate y le dio a Blachowicz su primera victoria desde que perdió su corona de peso semicompleto en octubre del 2021. Apenas unas semanas después de su victoria, la división de peso semicompleto de la UFC se puso emocionante. Luego el campeón de las 205 libras, Gluberto Xeira, perdió su título ante Jiri Prohaska en un contendiente a la pelea del año. Antes de ganar el cinturón, este último declaró que probablemente pelaría con Blachowicz si aseguraba la victoria. Tras la contienda, el recién coronado campeón pidió la revancha con el brasileño. Prohaska opinó que podría ser lo mejor en una segunda salida con Xeira. Sin embargo, hay un contendiente de peso semicompleto que no es fanático de la idea de la revancha. Jan Blachowicz acudió a Tüller el día de hoy para pedir una pelea contra Jiri Prohaska. Allí el ex campeón de peso semicompleto de la UFC señaló que aún no ha terminado y le suplicó a Dina White una oportunidad para el título. El peleador de 39 años prometió que una pelea con Jiri Prohaska sería la más grande en la historia europea de las artes marciales mixtas. Blachowicz también aludió la promesa del campeón de peso semicompleto de pelear contra él previamente. Hechos. Como primer peleador masculino en Polonia, me convertí en el campeón de la UFC. Por mi trabajo mi nombre gana respeto. Nunca reunió a ningún desafío. Fui a la UFC para crear grandes momentos para los fanáticos y no he terminado aún. Jan Blachowicz continuó. Dina White, sin tonterías, sin política. Dame Prohaska y te daré la mayor pelea de MMA en la historia de Europa. A diferencia de él, siempre cumplo mi palabra. Déjanos comentarios si quieres ver a Jan Blachowicz pelear contra Jiri Prohaska por el título de las 205 libras. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.